Chiquitita, mi gusto es El amar las apoditas Topen esto, topen esto Que acabo, mi gusto es Pero chiquitita, yo te de Seguí amando, mi gusto es Pero chiquitita, yo te de Seguí amando, mi gusto es Y aunque me deje de balazón Topen esto, topen esto Que acabo, mi gusto es Y aunque me deje de Seguí amando, mi gusto es